Quizá en algún momento te preguntaste ¿Por qué no tuvimos Superman Regresa 2? ¿Por qué esta cinta no tuvo secuela? ¿Acaso esta cinta fue un fracaso tan grande que no meritaba una secuela? ¿Lo creas o no? Sí hubieron planes para esta secuela, de hecho tenemos toda la trama. Y en este video te contaré de qué iba a tratar Superman Regresa 2. Y por qué esta película no tuvo secuela. Hi YouTube Team, all the content used in this video is used under for you, so you don't have to worry. Superman Regresa del año 2006 no fue una película bien recibida ni por la crítica ni por los fans. A Superman Regresa de aburrida no la bajan y tienen razón, es una película que tiene un tercer acto atroz. Curiosamente esta fue la primera película de superhéroes que yo vi en el cine, según mi mamá. Honestamente yo no tengo muchas memorias de que esto haya pasado, aunque sí recuerdo que en el Cinemarkal que fuimos tenían los botes de queso cheddar para ponerle a las palomitas que era un polvito. Cinemark es una empresa extinta en México, pero una amiga me dijo que en Colombia todavía hay. Mi mamá me comentó que yo llegué a aplaudir en la escena donde Superman salva al avión. Como te digo, yo no recuerdo nada de esto, pero recientemente revisité esta película para más o menos ver qué es lo que pienso actualmente de esta cinta. De todo lo que Man of Steel peca, Superman Regresa carece. Es una película en extremo lenta, es una película que no tiene escenas de acción interesantes o emocionantes, es una cinta introspectiva para reflexionar sobre lo que Superman es y significa en un mundo donde parece que no tiene a nadie. Superman y Lois tienen cero química y si me dieran una moneda por cada vez que coquean a James Marsden en el cine tuviera dos, lo cual no es mucho, pero es raro que haya pasado dos veces. Y ahora analicemos las preguntas importantes. ¿Superman Regresa fue considerado un éxito o un fracaso? Fue considerada una enorme decepción financiera para el estudio, lo cual es chistoso porque la siguiente película de Superman, Man of Steel, también fue considerada una decepción financiera ya que esperaban más de mil millones de dólares en recaudación en taquilla. Ya que mencionamos a Man of Steel, de hecho la secuela de Superman regresa si va a titular así, Superman de Man of Steel. El primer tratamiento o borrador para esta secuela está disponible gracias a una persona que yo conozco, no personalmente, pero sí lo ha visto en un canal que se llama John Campia. Creo que es amigo de John Campia y también es amigo de Bryan Singer, él trabajó en los extras de Superman Regresa, si ser amigo de Bryan Singer es algo que nadie quiere ser. Bueno, Bryan Singer en una entrevista para Collider reveló que él y Robert Meyer Brunette, ¿quién dirigió los extras de Superman Regresa? O sea, los especiales de DVD como escenas eliminadas y todo el detrás de escenas de cómo se hizo la película. Gracias a esto sabemos que el traje de Superman tenía heces chiquitas en la textura. De hecho, hoy en día ya está desapareciendo eso de los Blu-ray y DVDs, pero antes estas películas tenían un segundo mercado gracias a esto. El mismo Matt Damon lo dijo, antes las películas podían fracasar en taquilla, pero tenían un colchón salvavidas al ser lanzadas en DVD y Blu-ray. Los detrás de escenas solían ser algo interesante, el making of de la película era algo muy curioso, las escenas eliminadas eran el wow, o sea, solo mira los DVD y Blu-ray de las películas del Hobbit. O del Señor de los Anillos, las versiones extendidas del Hobbit y el Señor de los Anillos sí cambian mucho las películas que vimos en el cine. Y te preguntarás por qué estoy mencionando esto. Bueno, esto es importante para considerar por qué Warner llegó a planear una secuela de Superman Regresa, porque la película en taquilla fue un fiasco. Con un presupuesto de más de 200 millones de dólares, la película falló en siquiera recaudar 400 millones de dólares, lo que significa que si le perdió algo de dinero a Warner, ya que para que un blockbuster sea redituable tiene que recaudar 3 veces lo que costó, para que de esta manera el estudio tenga un margen de ganancia, porque se tiene que promocionar la película y no olvidemos algo muy importante, y es que los cines se quedan con una porción de la recaudación de los boletos, especialmente en Estados Unidos y en China donde casi no hay un margen de ganancia. Pero con el segundo mercado que te mencioné que hoy en día ya está casi extinto, las películas tenían ese salvavidas que les llegaba a dar una segunda oportunidad. Ahora, que las ideas de esta película son bastante extrañas, así que vayamos a eso, la historia de Superman de Man of Steel. La premisa de esta película se centra en la isla Sunstone, la cual es lanzada al espacio por Superman en la película anterior. Esta grande pieza de tecnología kriptoniana sigue creciendo, y esto es lo que atrae a Brainiac a la Tierra. Brainiac explora la isla Sunset y de esta manera se percata de que Superman existe, el último hijo de Kripton, y esto es posible para Brainiac a través de los cristales kriptonianos como estos de acá. Aunque la película no hubiera abierto de esta manera, porque se planeaba que el opening de la cinta fuera una batalla entre Superman y Metalo. O sea, John Corbin, el cual curiosamente aparece en la primera película, es uno de los asaltantes del banco al cual es detenido por Superman. Metalo es detenido y el público le aplaude a Superman. Cuando llega la nave de Brainiac a la Tierra, Brainiac cambia su forma y pretende ser otro kriptoniano al igual que Kal-El, y le pregunta a Superman por qué no reeducó a la gente de la Tierra, por qué no los controló básicamente, o sea, como dictadura de Venezuela. Bajo la premisa de que un kriptoniano es básicamente un dios y puede reeducar a la Tierra, acabar con las guerras y traerles bienestar. Según Brainiac, la única manera de que la humanidad progrese es básicamente reeducándola, como dictadura. El villano principal de esta película no hubiera sido un arquetipo del ex Luthor, ya que el villano de esta película, o sea, Brainiac, venía con una propuesta narrativa diferente, ya que él pretendía ser el bueno, y la gente le creía porque les estaba ofreciendo paz. Todo esto pasa cuando el kriptoniano falso, o sea, Brainiac, interviene en un conflicto de Medio Oriente, algo que Superman jamás haría, ya que él respeta la autoridad y autonomía de cada país, pero Brainiac dice que no va a permitir más guerras. La gente empieza a calamar a Brainiac y no a Superman, ya que según ellos, el héroe es el nuevo kriptoniano, es el que acabó con las guerras, básicamente como pasa con los gobiernos populistas o dictadoras populistas, donde la gente sacrifica sus libertades individuales ante un falso mesías o profeta que les ofrece paz, dinero y cosas gratis. Pero este ser malévolo tiene otras intenciones, no le importa a la gente, es en realidad una inteligencia artificial. Superman se entera de esto y empieza a investigar la nave de Brainiac. Al adentrarse a la tétrica nave, Superman se da cuenta de que Brainiac ha estado clonando múltiples cuerpos. Al igual que pasa en nuestro mundo real, la inteligencia artificial es la puerta de entrada al acto final. Brainiac quiere destruir a la Tierra al igual que lo hizo con Krypton, de esto se entera Superman al estar explorando su nave. Pero el plan del villano es transferir su memoria a Jason White, el hijo de Superman que es visto en la primera película. Siendo esta la premisa final de la película, Superman tiene que sacrificar a su hijo para detener a Brainiac y demostrar su amor a la humanidad. Si me lo preguntas a mí, ¿es una premisa demasiado oscura? ¿Warner jamás hubiera dado luz verde a un guión como este? Bueno, no hubo guión todavía, una trama como esta, no fue un caso como Justice League Mortal donde sí había un guión terminado. Aquí tenemos una historia donde Superman tiene que sacrificar a su hijo para poder salvar a la humanidad, es una historia bastante oscura cuando te lo pones a pensar. La película anterior trataba de la soledad de Superman, de cómo siente que no tiene nada, pero sí tiene, tiene a su hijo. Y en la secuela básicamente el mundo le está pidiendo sacrifica a tu hijo para poder salvar a la gente que tanto amas. Se planeaba que la película no tuviera un final feliz ya que Brainiac estaba consumiendo tan rápido al hijo de Superman que estaba haciendo que éste envejeciera. Así que de todas maneras Jason ya tenía su destino sellado, ya que Superman tenía que acabar con él sí o sí. Y es hasta aquí lo que sabemos de la película, esta fue anunciada en febrero del año 2006, meses antes de que se estrenara Superman Regresa, ya que la película tenía una fecha de lanzamiento inicial de mediados de 2009, o sea básicamente en verano. La película debía empezar a filmarse a mediados de 2007, pero esto no pasó, ya que Warner planeaba que la película llegara en verano de 2009 o en diciembre de 2009 para agarrar la temporada navideña y poder vender juguetes y así. Pero a esta película le faltaron ganas, ya que si bien Warner estaba dispuesto a empezar a filmar esta película a mediados de 2007, la película se retrasó mucho porque Bryan Singer estaba distraído con otros proyectos y empezó la huelga de guionistas de Hollywood del año 2007 al 2008, la misma huelga que básicamente le selló al destino a Justice League Mortal. Y de la misma manera para ambos proyectos el tiro de gracia fue El Caballero de la Noche, película que hizo que Warner cambiara de opinión sobre cómo estaban haciendo las películas de DC, cancelando en el proceso Justice League Mortal y también la película secuela de Superman Regresa. Warner planeaba seguir haciendo películas en solitario de Batman, pero fue el éxito de la película de Iron Man que les hizo darle luz verde a la película de Linterna Verde, y es que con esta película se haría su universo cinematográfico propio que estaría separado de la continuidad de las películas de Batman. Se había planeado que en esta película de Linterna Verde hubiéramos tenido un cameo de Superman donde el anillo iba a pasar por Metrópolis y es que de esta manera se iba a establecer a un nuevo Superman, no al Superman de Brandon Routh. Yo creo que la trama inicial de la película era inviable, jamás hubieran dado luz verde a una trama tan oscura, aunque no nos quedamos con las ganas de volver a ver a Brandon Routh con el traje de Superman ya que se lo volvió a poner. Y aparentemente esta versión de Superman vista en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas es exactamente la misma versión de Superman Regresa. Y si nos basamos en el crossover, esta versión de Superman tuvo un desenlace muy triste, similar al visto en Kingdom Come donde Superman lo pierde todo pero no tiene que perder la esperanza, o sea, pierde a Lois y así. Déjame decirte que Brandon Routh nunca se me hizo un mal Superman.